Antes de empezar el vídeo, quiero decirte que he abierto un nuevo canal junto con mi novia Rose que se llama RiusyRose Síguenos en ese canal porque van a ser una pasada todos los retos que vamos a hacer y ahora sí, vamos con el vídeo ¡Uff! ¿Pero tú qué haces ahí, pollo asqueroso? ¡Hola, Timba! ¡Hola, Cénix! ¡Hola, abuela de Timba! ¡Has venido! ¿Pero qué? ¿Qué haces ahí? ¡Claro! ¿Cómo te has colado por la ventana? Si hay una puerta, ¿por qué no lleva por la puerta? Es que no he visto la puerta, no he visto ninguna puerta yo para entrar entonces he visto a Timba por aquí y he dicho ¡Ay, mi Timba! Y he entrado y... ¿Qué te pasa en la cara, abuela? ¡Uy! ¿Qué me ha contado un chiste, Timba, que me ha quedado así? ¡Mira vos! ¡Qué gracioso, pa! Oye, ¿estáis bien? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Cénix? No estamos bien, Rius ¡Que no os deja salir la... ¿Que no os deja salir la abuela? No me deja ni ese cara al gato para que haga caca ¡No! Aquí dentro está la caca de este... ¡Qué asco! Eh, abuela, déjanos salir que queremos jugar un poquito ¡Que he dicho que no! ¡Que estoy castigado! Que Timba nos ha copiado la lenteja hoy y está castigado ¡Así que no os podéis salir! Eh... Un momento, ¿y puedo hablar con Timba un momento a solas? ¿Y con la Cénix? Bueno, pero un momento nada más Venid, venid, chicos, venid Voy, 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 voy ¡Timba! Timba, dime que hay alguna salida secreta por tu casa aquí, por la casa de la abuela Eh... Creo que sí Pero hay que buscarla Es que la casa de mi abuela es muy grande Mira a todos los gatos que tiene vigilando ¡Son los gatos de la abuela! ¡Pero si tú también eres un gato! Son... Eh... Copito de nieve Mojoncat Y... ¡Mojoncat! Y buena suerte, Miau Buena suerte, Miau Vale, vamos a decir a la abuela que nos vamos a dar un paso por la casa, ¿vale? A lo mejor nos deja Yo sé cómo se mueven, yo sé cómo se mueven ¡Ah! ¡Ah! ¡Timba! ¡Yo no! ¡Dime! ¡Yo no! ¡Me ha comido! ¡Son muy agresivos! ¡Ah! Pero... ¿He sido el único que he pasado por los gatos sin que me maten? ¡Son muy agresivos los gatos! ¡Vamos, Timba! ¡Vamos, a la Cénix! ¡Por otro con ahí! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vama, mía! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Perfecto! Vale, vale, vale ¡Vamos, vamos! Eh... ¡Ostras, chaval! ¡Mirad! ¡Son las agujas de la abuela! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Está... Pues ganchillo, está haciendo ganchillo Está haciendo ganchillo, claro Hay que saltar por aquí ¡Me estás haciendo un jersey! ¡Vamos, vamos, vamos, loco! ¡Quiero un jersey! Oye, Timba Yo no quiero meterme con tu abuela Pero tenía un poquito cara como de... De estar volviéndose loca Yo es que creo que Desde que habló con su amiga No ha vuelto a ser la misma ¿No? Oye, ¿Acenix deja de caerse? ¿O... O ya es para mañana? Es que los gatos no les gusta el agua Claro, pues porque no caiga Que salte bien Es que es un gato Un poquito Taku No me gusta el agua Eres un gato un poco obeso, eh Venga, salta Saltamos ¡Hala! ¿Le ha dado un beso? No, obeso Obeso, no obeso ¿Qué dices tú? Ryo Zenish Toma, pisa eso, anda Pisa eso, gato Voy a pisar eso Písalo tú Si, hombre Tú lo flipas Si es una trapa para osos Te piensas que soy tonto No es una trapa para gatos Es para osos Ah, es para osos Bueno, es que Zenish es tan grande Que parece un oso, eh Pero te puedes callar Deja de que me recuerdo Encima Eso es verdad No lo haga bullying Pobrecito ¿Cómo que encima? ¡Eh! Que he venido a salvaros ¡Oh! Hostia, chaval Muchas gracias por salvarnos Hostia, chaval Pero he venido a salvaros Tontorrones ¡Pero patatoncio el tío! Mira Hostia, aquí estamos En la taza Si fuera tan gorda Que abriendo una taza Si viene la abuela Nos metemos en la taza escondidos ¿Vale? Vale, porque hay que afeitarse ¡Eh! ¡Son dientes! ¡Son dientes de la abuela! ¡Qué asco! ¿Qué asco? ¡Ah! ¡Me he quemado! No, son de la abuela Son de un dinosaurio Era su mascota antigua Si es que le gusta Coleccionar dinosaurios ¿Y qué le pasó al dinosaurio? Se lo comió Pues que se extinguió Se extinguió Vamos, que se lo comió Vaya ¿Cuántos años tiene la abuela? Porque para tener un dinosaurio Ya ¿Cuántos años tiene tu abuela, Timba? Pues Nunca se lo he preguntado Pero sí es verdad que tiene muchos ¡Madre mía! Vale ¡Eh! ¡Esto es un laberinto! Seguramente tendrá yo más suscriptores No fastidia Que tengo seis millones y medio Casi Mi abuela tiene más años, ¿eh? ¿Sí? Sí ¡Hola! ¡Loco, que se suscriban para que supere la edad de la abuela! ¡Hemos llegado al salón y la abuela no está! ¿Qué? ¡Ostras, chaval! ¿Pero por dónde? ¡Hemos dado cuenta! ¡Se ha ido la abuela! ¡Se ha ido la abuela! ¡Pollos asqueroso! ¿Dónde? ¡Nos veo! ¿Dónde estáis? ¡Dónde estáis! ¡Corre! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Pero no pises eso! ¡Acenis, no pises la lana! ¡Que si pisas la lana! ¡Anda el otro! ¡Anda el otro! ¡Dice no pises eso y lo pisa él! Tranqui, yo no... ¡Pero no lo pises, tonto! Pero pensaba que se podía saltar ahí ¡Aquí! 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 ¡Y aquí! ¡Soy el mejor jugador de Roblox! ¡Aquí! ¡Dale, Timba, dale! ¡Mira qué pro! ¡Mira qué pro! ¡Toma! ¡Esto lo gobringó! ¡Qué pro! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pues esto también! ¡Me voy a pasar Roblox en tiempo récord! ¡Ah! ¡Yo no! ¡El Timba no para de pisar la lana! ¡Mira que se lo hemos dicho veces ya, eh! ¡Es que no sabía que este también mataba! ¡Claro, mata toda la lana! ¡Toda la lana mata! ¡No la puede pisar! ¡La lana es venenosa! ¡La lana es venenosa, claro! ¡Tu abuela la ha envenenado! ¡Ah! ¡Qué abuela más mala! ¡Hostia, mira lo que ha puesto la abuela! ¡Pero abuela, ¿por qué pone esto? ¡Vale, vamos a cruzar! ¡Vamos a cruzar! ¡Eh! ¡Esto es peligroso, eh! ¿Esta sangre de quién será? ¡Esta sangre de quién será! ¡Esta quiere que nos moramos, la abuela! ¡Esta sangre, a lo mejor es de los anteriores gatos que tenía! ¡De Trolino! ¿Es de Trolino? ¡Sí, creo que sí! ¡Pero buena vinagre! ¿Cómo va a ser de Trolino? ¡Hostia, ¿te imaginas que haya matado a Trolino? ¡Tu abuela! ¡Has matado a Trolino! ¡No más, que tengo! ¡Esto es de Mickey Crack! ¡Eh! ¿Cómo tienes eso? ¡Tengo un portal! ¡Mira, me puedo tener tres portales! ¡Está ahí! ¡Eh! ¡Hola! ¡Es por aquí! ¡Vale! ¡No! ¡No es por ahí! ¡Seguro que el Timbaloski viene a la casa de la abuela y se trabaja con un cajón! ¡Y ahora es mío! ¿Qué hace Timbaloski con mi abuela? ¡Eh! ¡Es verdad! ¿Qué hacen juntos? ¡No sabía que quedaban! ¡Eh! ¡Es que yo creo que el Timbaloski es tu padre secreto! ¡¿Qué?! ¡Sí, hombre! ¡Y el tuyo es Rius! ¡O tu abuelo! ¿Yo? ¿Cómo voy a ser? Pero entonces, Timbaloski, si yo soy el padre de la Fénix, tú también eres el padre de la Fénix. ¡Ah! ¡No, no! Porque el Riumba es real. No, no. Yo soy el abuelo de Heidi, ¿no? ¿Cómo ha dicho...? ¿De Heidi? ¿Qué dices? Es que no sé que me ha dicho... No sé. No ha dicho nada de Heidi. ¡Vamos, Zenith! ¡Tú puedes! Tu abuelo es el Timbaloski y tu abuela es tu abuela. ¡Estoy metido! ¡Eh! ¿Cómo te has metido ahí dentro? ¡Soy un experimento! ¡Soy un experimento! ¡No! ¡Soy un experimento! ¡Ah! ¡No te metas! ¡Que se traspasa, tonto! ¡Vamos a saltar! Saltamos por aquí y esquivamos el huevo frito. ¡Hala! ¡Es mi huevo! ¿Tu huevo? Sí, me falta el otro. El derecho o el izquierdo. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Y esto qué forma más rara tiene? Rius, ¿esto qué forma muy rara tiene? ¡Es un hueso roto! ¡Es un hueso roto! ¿Que no es un hueso roto? Sí. ¿Que son dos cosas diferentes? ¿Para hacer otra cosa? ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡No elijas el tablón incorrecto! ¡Esto es súper fácil! ¡Siempre por el medio! ¡Por el medio! ¡No! ¡Tontos! No, era el medio. Es por la derecha. ¡No! No, por la derecha tampoco. Es por la izquierda. 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 Mira, lo he dividido a la primera. Es por aquí. ¡Es por el medio! ¡Bien, Aceri! ¡Bien! Es por la que es más marrón, si se ve. Es más marrón. Es verdad. Es más marrón la que es. Muy bien, Timba. Bien observado. ¡Eh! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡Ah! Niño. Habéis llegado al salón. Y os voy a hacer un gazpacho con vosotros. Os lo importamos más. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No, abuela! ¡No! ¡A mí no me gustan los garbanzos! ¿Qué garbanzos? ¿Has dicho gazpacho, tonto? Bueno, pero... Pero... Si es que no tiene que ver una cosa con otra. ¡Ay! La ríos. Vale, 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 vale. Vale, vale. Es que no me estoy enterando de nada. Tengo demasiado miedo, chicos. No tendré que haber venido a salvaros. Yo no sé de qué me río. Es esa abuela no me va a comer. Abuela, no nos hagan nada, por favor. Que sí, que tengo hambre. Tranquilos, que creo que el timbalo os quiera... Ahora... Mira, está esposada. Ahora sí que hay que pisar la lana, ¿eh? Ahora sí que... Sí, hay que pisarla. Pero es que está claro, ¿no? Que hay que pisarla. Voy a salvaros. Vete el transporte a la abuela. ¡Eh! ¡Azáinix, te has muerto! Oye, yo... Mala idea. El timbal también se ha muerto. Vale, chicos, yo creo que a lo mejor hay que acercarse a la abuela. Y no es mal. A lo mejor simplemente por estar aburrida. Tú lo flipas. Sí, lo flipas mucho. Yo conozco a mi abuela y mi abuela no es tan mala como esta. Está poseída. No está abuela, está poseída. Está poseída por el espíritu de Charmander. ¿Por el espíritu de Charmander? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vuelan a sur? Tira fuego. ¿Qué tira fuego? Yo no lo he visto, pero bueno. Vamos para adentro. A ver si nos come. ¡Eeeeh! ¡Están hechos a fuego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que nos come! ¡Pero vaya boca que tiene esta mujer! ¡Oh, está chaval! ¿Acenix? ¿Te ha quedado entre los dientes? ¿Acenix no está? ¡Ay, que se ha quedado como un palo hago! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Acenix está dentro del diente! ¡Te saco! ¡Te saco! ¡Se ha quedado pelado! ¡Madre mía! ¡Qué asco! Bueno, chaval, parece la boca de una tortuga, ¿eh? Con todo un diente aquí dentro. Ah, sí, la tortuga tiene muchos dientes, ¿verdad? ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! Me he muerto solo de la risa. La boca de una tortuga. Luego lo buscas en Google. Boca de tortuga. ¿Van a ver qué se parece con Torron? Sí, sí, igual, igual. Yo he visto la tortuga. Parece un tiburón más que una tortuga, pero bueno. Sí, la verdad. Que parece una tortuga. ¡Ay! ¡Sí, claro! ¡Escúchame! ¡Este es el estómago de... ¡Momento! ¡Es Trolino! ¡Es Trolino! ¡Te lo dije! ¡Se ha comido a Trolino! ¡Está aquí la galleta de Trolino! ¡Mira la galleta! ¿De quién eres esta mano? ¿De Trolino? ¿De Trolino? ¿Seguro? ¡Ah, no! ¡Es de mayo! ¿De mayo? ¡Se ha comido la mano de mayo! No se habrá quedado con hambre, porque para comer sea mayo... Pero deja de caerte ya, Fénix, ¿no? ¡Qué malo es! ¡Qué malo, por Dios! ¿Puede ser el más malo de Roblox? Podría ser. ¿Por qué jugar con Roblox? Si lo pone mi nombre. ¡Rublox! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A esa, ahí vamos! ¡Saltamos! ¿Qué es esto? ¡Son cuerdas! ¡Son cuerdas! ¿Te gusta comer cuerdas? ¡Aquí es donde habla! ¡Mira, mira, mira! ¡Si le tengo una cuerda vocal, seguro que dice algo! ¡Mira, mira! ¡Se la toco, se la toco! ¡Mira, y ahora esta! ¡Y ahora esta! ¡Madre mía, que soñé! ¡Eh! ¡Que hace música con las cuerdas de la abuela! ¡Ah, sí! ¡Hace música! ¡Oye, se ha comido un dinosaurio también! ¡Sí, verdad! ¡Mira, la mascota se la ha comido ella! ¡Se lo... No se extinguió, se lo comió! ¡Ah, me he caído! ¡Pero a Zenith, deja de caerte! Luego dice que no es malo, madre mía. ¡Es malísimo! ¡Ah! ¡Pue, Timba, tanda! Que también hacer parkour Timba tampoco se da bien. ¡El karma por meterte con él! ¡Y para abajo lo hacéis otra vez! ¡Qué malo sois! ¡Pero qué culto tengo! ¿Cómo había metido el cuerpo de su abuela? ¡Tú sí, Rius! ¡Vamos, Timba! ¡Dale, Timba! ¡Que yo me conozco del cuerpo de tu abuela! ¡¿Por qué?! ¡No, no ha dicho eso! ¡Prácticamente! ¿Qué ha dicho? Que tú alguna vez te has metido en el cuerpo de mi abuela, ¿eh? ¡¿Qué?! ¡Claro! ¡Porque tú ya habías venido a salvar alguna vez a Timba! ¡Sí, claro! Lo que tú digas. ¡Vamos! ¡No, que el Rius me la real! ¿Qué se ha hecho con mi abuela? ¡Eh! ¡Yo no he hecho nada! ¡Mirad! ¡Estamos en la columna vertebral! ¡Hala, un parkour de cosas extrañas! ¡Cuántas vertebras veo por aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un parkour de...! ¡Cuántas vertebras! ¡Ostras, el corazón! ¡Mira, el corazón! ¡El corazón de tu abuela, Timba! ¡Sé lo que significó el corazón! ¡Late muy lento! ¡Todavía tiene! ¡Todavía tiene corazón! ¡Todavía es una persona! ¡No podemos salvar todavía! ¡Vamos! ¡Mira los cerebros de Trolino y Mato! ¡Puedo modificar el cerebro! ¡Si modifico un poquito el cerebro seguro que se vuelve buena! ¡Sí! ¡Pero que son! ¡Tiene varios! ¡Es verdad! ¡Porque tiene varios! ¡No lo sé! ¡Porque son de Trolino, de Mayo! ¡Claro! ¡Esto es el esófago! ¡Estamos saliendo hacia abajo o hacia arriba! ¡No lo sé! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta caída! ¡Es el culo de tu abuela! ¡No entra por la boca! ¡Qué asco! ¡Tranquilo chicos! ¡No es para tanto! ¡Ya hemos salido! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Hemos salido ya! ¿Y dónde está el culo de mi abuela? ¡Eh! ¡Mira! ¡Esto! ¡Han detenido a tu abuela, Timba! ¡Abuela! ¡Pobrecita! ¡Que ella no es mala! ¡Mala! ¡Que ella no es mala! ¡Que ella no es mala gente! ¡La han detenido por comerse a Trolino y a Mayo y al dinosaurio! ¡Lo que pasa es que pasa mucha hambre! ¡Pero no es mala gente! ¡No le hagan nada! ¡Así que policía por favor! ¡Uuuuuh! ¡Os vais a enterar! ¡Os han detenido por vuestra culpa! ¡Y os vais a enterar! ¡Porque miradad! ¡Ja, ja, ja! ¡Os han detenido por vuestra culpa! ¡PorqueEP! ¡Aona! ¡Je olm i como ! ¡没 whereby! ¡Gracias!